Estoy malo y que es una enfermedad gravísima y que si tengo cáncer y me la operé, entonces pues algo quedó mal, algo quedó malo. Sergio Goyri habla sobre su enfermedad. Recientemente el actor compartió la noticia de que salió de la hospitalización en la cual se encontraba desde hace ya bastante tiempo. El mismo relató que su enfermedad no es algo grave, sino que tuvo complicaciones ya que el año pasado se había sometido a una cirugía por una hernia y no había quedado del todo bien. El año pasado tuve un problema de una hernia inguinal, ya me la operé y yo nunca busco culpables, yo busco soluciones. Entonces algo quedó mal, algo quedó malo, yo no hice cómo se debía mi recuperación y bueno, otra vez volvió el problema y procedí a operarme nuevamente de esa hernia inguinal.